Toda la mano pa' arriba Vuelvelo con todo el flow en el aire Vuelvelo aquí el mundo vacila Vuelvelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Vuelvelo, somos la candela Vuelvelo, disculpe, señor oficial Vuelvelo, hoy vamos a romper Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay una bocadilla El furio que tú tienes, baby, es un arma Cuando la nena te indica y apretó la arma A que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, égalo, ya está bajo Vámonos, el flow no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, égalo, ya está bajo Vámonos, no le va, no Toda la mano pa' arriba Vuelvelo con todo el flow en el aire Vuelvelo, mi vida no vacila Vuelvelo, no me voy a parar Rompemos la fiesta Vuelve, somos la candela Vuelvelo, mi golpe, señor oficial Vuelvelo, hoy vamos a romper Vuelvelo, hoy vamos a romper Vuelvelo, mami, síguelo Mi gueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ, suénalo, égalo, hasta abajo Vámonos, el flow no le va, no Te pa' brindarlo como dos Suénalo, égalo, hasta abajo Vámonos, tumba la casa con la rueda Toma la mano pa' arriba Vuelvelo con todo el flow en el aire Vuelvelo, mi vida no vacila Vuelvelo, no me voy a parar Rompemos la fiesta Vuelvelo, somos la candela Vuelvelo, disculpe, señor oficial Vuelvelo, hoy vamos a roncar No vamos a parar No, 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 no Hoy vamos a roncar Ponte la mano pa' arriba Vuelvelo con todo el flow en el aire Vuelvelo, disculpe, señor oficial Vuelvelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Vuelvelo, somos la cantera Vuelvelo, disculpe, señor oficial Vuelvelo, hoy vamos a roncar DJ Gala, mi DJ Gala, mi